Bueno chicos, yo no sé si hay alguien que es buena, porque ella es una cosa, por favor. Ella es amante de dibujar, y su comida preferida de estudios, con las camaradas de vapor. ¿Qué tal les parecieron y ser hermosísimos concursantes? ¿Verdad que están hermosas? Sí. ¿Quién va a dar? ¡Jessi! ¿No escuchamos a mi bebé? ¿Quién va a dar? ¡Jessica! Chicos, pues les quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. La verdad estamos súper contentos, estamos echando la casa por la ventana. Mis niñas están súper emocionadas, y como les dije desde un principio, todo el ritmo que ustedes les ven, todo el empeño, las ganas, los chifridos, todo eso ya lo van a transmitir en las pasarelas. Todavía nos falta una pasarela donde ellas van a estar desfilando, como, perdón, como sexys deportistas. Quiero escuchar a todos y cada uno de ustedes con el aplauso y la borra para sus niñas especiales. Y por mientras, chicos, mis niñas les tienen preparadas una biografía súper especial. Si es que quieren que con sus palmas y sus aplausos llamen a mis princesas para que vengan a la pista a bailar. ¿Dónde está mi chico?